This is the Remix, DJ Lore Bombas Antes que te vives la vea, que te vas a ser mía, y a la que me desea, que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química, y te vi tan simpática, y te mirabas tan exótica, que rápido te jale pata Y nos amamos, bebimos, fumamos, bebimos toda la noche y entonces terminamos Todavía no sé cómo se llama, y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tú mismo química, y te vi tan simpática, y te mirabas tan exótica, que rápido te jale pata Después de mi sentido, mi fantasía contigo, tú duras con los oídos y te comienzas a palindar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, y los dos nos contamos Y las miradas no las pueden negar Todas las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Y en el proceso de tu traje y yo subir, dame tus besos, que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome, tú dices que tú eres, cada vez son las que jueces Y en el proceso de tu traje y yo subir, dame tus besos, que son hechos para mí Sigue volándome, sigue gritándome, yo te voy a dar puro contra la pared Cómo lo puedo hacer, voy a convencer, que a solas quiero tu mente ¿Qué tú hagas si te digo, mi fantasía contigo? Tú duras con los oídos y te comienzas a palindar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos contamos y las miradas no las pueden negar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!